Me llamo Inma Gurrola y a continuación voy a realizar la defensa de mi trabajo final de grado que ha sido la propuesta de un diseño de intervención psicológica para el insomnio basado en el mindfulness. La motivación para realizar este trabajo ha sido doble. Por un lado he podido constatar los efectos que tiene el insomnio en la vida de las personas y el deterioro que supone ya que mi marido ha padecido dos crisis de insomnio, una ligada al padecimiento de acúfenos y la segunda por el efecto de la retirada de la medicación. Por otro lado el mindfulness me interesa como terapia de tercera generación. El trabajo se encuentra estructurado en los siguientes apartados. En primer lugar para hablar del insomnio es necesario definir qué es el sueño. El sueño de manera conductual se define como un estado reversible en el cual nos desconectamos del entorno y dejamos de responder al mismo. El organismo de esta manera recupera el metabolismo y la homeóstasis. Se ha demostrado su importancia en la consolidación del aprendizaje, los sistemas de memoria y el procesamiento emocional. Esto nos indica que padecer insomnio conlleva alteraciones en la atención, memoria y las funciones ejecutivas, lo que ha llevado a incluir al insomnio dentro de los trastornos del DSM. Dentro del insomnio se puede diferenciar el insomnio primario, que no está ligado a ningún otro tipo de trastornos, o el insomnio secundario, que se produce como consecuencia de un trastorno de tipo médico o bien de tipo psicológico, o bien como consecuencia del consumo de sustancias. Se trata de un trastorno de incidencia elevada, ya que diversos estudios indican que entre un 25 y un 30% de la población padecerán insomnio a lo largo de su vida. Este porcentaje se va incrementando por la edad y acaba afectando más a mujeres que a hombres. Normalmente se encuentra ligado a otros trastornos psicológicos, por lo general a la ansiedad y a la depresión, bien porque sea una consecuencia de ellos o bien porque sea la causa, ya que un insomnio a largo plazo puede provocar síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Pero no hay duda de que lo que seguramente provoca en todas las personas es un elevado sufrimiento, además de grandes costes económicos derivados de su tratamiento, sociales por la gran alteración que provoca en la vida de las personas, y laborales porque de alguna manera la persona tiene que interrumpir su actividad laboral o bien ésta se ve seriamente afectada. El Mindfulness, que nace dentro de la filosofía budista tibetana, lo que persigue es la aceptación de la experiencia tal y como es, y se ha empleado de manera satisfactoria dentro de la terapia de aceptación y compromiso, incluso con terapias cognitivas, o bien para la reducción del estrés. Existe una terapia que se llama el Mindfulness para la reducción del estrés de John Kavakin. Por otro lado, existen modelos sobre los factores que actúan sobre el insomnio. El de Harvey indica que factores psicológicos como una elevada activación, los pensamientos rumiativos tanto previos al sueño como los que se desarrollan durante el día, y las creencias distorsionadas acerca del insomnio y sus consecuencias, actúan como factores de mantenimiento del insomnio. Por otro lado, Ohn, Ulber y Manber han propuesto incluir como factores de mantenimiento componentes metacognitivos. El Mindfulness permite tomar conciencia de los estados físicos y mentales del insomnio y de cómo poder modificarlos de una manera más adaptativa, ya que permite evaluar las experiencias del sueño y las causas de la disfunción diurna tal y como son. Con ello, se incrementa el abanico de respuestas para afrontarlos. Para realizar esta propuesta de intervención, he revisado diversos estudios sobre la influencia del Mindfulness en las terapias sobre el insomnio. He encontrado que se produce una mejora de los síntomas nocturnos y de la reducción del arausal previos al sueño y del malestar por falta de sueño en el estudio realizado por Ohn, donde se usaba Mindfulness con terapia cognitiva. Por otro lado, el estudio de LaRouge encuentra que el Mindfulness mejora la evaluación subjetiva de la eficiencia del sueño y disminuye el número y la duración de los espectadores nocturnos, además que en su práctica lo que consigue es reducir la severidad de los síntomas. El Mindfulness para la reducción del estrés se ha encontrado que mejora la latencia del sueño y la calidad de vida. Se ha intentado realizar una comparación con el tratamiento farmacológico, pero no ha sido posible por el reducido tamaño de la muestra. También el Mindfulness tiene efectos sobre el insomnio secundario y se ha mostrado eficaz para el tratamiento del insomnio por el uso prolongado de medicación o por padecer acúfenos. Moscoso y el Engancher proponen como mecanismos neurológicos de intervención del Mindfulness el que interrumpe la respuesta del estrés, con lo cual aumenta los niveles de atención y concentración y así se revalúan las emociones de forma cognitiva de una manera más adaptativa. ¿Sobre qué problemática queremos intervenir? Los pacientes que padecen insomnio se dirigen en primer lugar a los servicios de atención primaria donde se les ofrece como tratamiento de primera elección el farmacológico. Este tratamiento tiene numerosos inconvenientes. En muchos casos este tratamiento se puede prolongar incluso de por vida, ya que estos fármacos provocan una tolerancia que dificulta su retirada. Y existen pacientes que son reticentes a usar fármacos de manera crónica para evitar el insomnio. Por otro lado, el tratamiento farmacológico tiene un coste elevado, tanto por derivado del propio fármaco, como del elevado número de visitas a los servicios de atención primaria para el mantenimiento de este tratamiento. Por otro lado, existen numerosos estudios que indican las ventajas del tratamiento psicológico sobre el farmacológico. Conlleva un menor coste y una menor posibilidad de efectos secundarios, además de mejorar la calidad de vida del paciente al considerar el componente subjetivo. Y la aceptación tiene una influencia en el aronsal previo al sueño. El propósito, por tanto, de esta intervención es lograr que los pacientes con insomnio logren una mejora objetiva y subjetiva en la calidad y cantidad del sueño y así mejoren de manera positiva su calidad de vida. Los objetivos, de manera general, es diseñar un programa de intervención psicológica basado en el mindfulness para reducir el estés, para tratar el insomnio primario. Y lo que se quiere es disminuir el tiempo de inicio del sueño, el número de despertarios nocturnos y mejorar la sensación subjetiva de bienestar tras el sueño. Como objetivos específicos, está identificar la influencia de la aceptación y la desactivación del nivel de aronsal previo al sueño y demostrar cómo la conciencia de pensamientos y prejuicios sobre el sueño contribuyen al malestar y mantienen el insomnio. Nuestra hipótesis es que una buena desactivación del nivel de aronsal en los momentos previos al sueño es esencial para iniciarlo y lograr que resulte reparador de forma subjetiva y a ello contribuye la difusión cognitiva que potencia el mindfulness. Nuestra pregunta es si el programa de mindfulness basado en la reducción del estés permite alcanzar los objetivos propuestos, tanto el general como los específicos. Para ello se diseña una intervención que se realiza de forma grupal para potenciar el apoyo y los beneficios de compartir las experiencias de manera conjunta. La primera sesión es de psicoeducación para informar sobre la influencia de las interpretaciones del insomnio en su mantenimiento y la intervención que vamos a realizar desde la adaptación. Tras ellos se realizan ocho sesiones que consisten en una adaptación del método de mindfulness para la reducción del estrés de John Tabakkin para potenciar aquellos aspectos relacionados con los pensamientos y la activación previas al sueño. Por último se realiza una sesión de cierre donde se ponen en común las experiencias y los problemas que se han tenido durante el programa. Los grupos serán de diez personas y se recogerán medidas previas a la intervención de ansiedad, pensamientos disfuncionales, registros subjetivos y objetivos del sueño, medidas de la calidad del sueño y de grado de afectación de la vida diaria y la escala de conciencia y meditación. Estas medidas también se recogerán al final y los dos meses. Este diseño preciosa también que las personas que intervengan en él realicen diarios de meditación y registros del sueño durante el tratamiento. La población a la que se dirigirá son hombres y mujeres de entre 30 y 55 años con insomnio privado que acunan a los servicios de atención primaria y que no tengan antecedentes de trastornos psiquiátricos y que tampoco estén sujetos a medicación referente al insomnio. Sobre ellos se escogerán al azar 50 individuos donde habrá 30 mujeres y 20 hombres por la mayor prevalencia del insomnio en mujeres. Como instrumentos se utilizarán para medir la meditación, la escala de conciencia plena y los diarios de meditación, la ansiedad mediante el cuestionario de ansiedad, el STAI, las creencias y actitudes sobre el sueño con la escala de creencias y actitudes sobre el sueño, la duración del sueño y los despertares con el registro del sueño y también con un reloj interruptor que es un instrumento sencillo de usar que nos proporcionará medidas objetivas. La calidad del sueño con el índice de calidad del sueño de Pittsburgh y el deterioro de la vida e interferencia con la escala de deterioro del sueño. Los resultados, en primer lugar, miraremos la mejora de los parámetros del sueño y esto se logrará usando métodos cuantitativos. Para ello se recogen las puntuaciones de los cuestionarios en tablas, tanto las previas como las posteriores, como de mantenimiento y se hallan sus diferencias. Sobre estas diferencias se calcula la media y sobre la media se aplica el estadístico de contraste que es la TED-STUDENT. El valor de este estadístico, cayendo en su zona de aceptación, nos permitirá aceptar la hipótesis de que el parámetro ha mejorado. Si cae en su zona de rechazo, la rechazaremos. Por otro lado, como lo que queremos es correlacionar los resultados de los cuestionarios de aceptación con la variación de las variables referentes a las mejoras de parámetros del sueño, utilizaremos una matriz de correlaciones donde se establecerán las diferencias de puntuaciones, pre y post. También usaremos la media. Las puntuaciones de esta matriz de correlaciones nos permitirán encontrar las relaciones positivas, por ejemplo, entre la aceptación y la mejora de los parámetros subjetivos del sueño cuando su valor es próximo a 1. Si su valor es próximo a 0, indican ausencia de correlación y un valor negativo nos indica una relación inversa. Lo que esperamos es confirmar que la intervención puede ser una alternativa de menor coste y riesgo para intervenir sobre el insomnio. Si los resultados no fueran satisfactorios, no implicaría que el Mindfulness no tuviera eficacia sobre el insomnio, pero que tiene mayor eficacia como refuerzo de los tratamientos cognitivos conductuales, como nos ha demostrado la revisión teórica previamente realizada. Este estudio conlleva ciertas dificultades. El Mindfulness tiene unos efectos a largo plazo, por lo tanto, en casos graves no se puede utilizar, ya que lo importante para estas personas es lograr conciliar el sueño de manera rápida. Es complicada su aplicabilidad ya que necesita la colaboración de los servicios de atención primaria y un alto nivel de compromiso de las personas que intervengan en el estudio. y la aplicabilidad por estos dos factores es complicada. Por otro lado, realizar este trabajo final de grado me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre los mecanismos del insomnio y la afectación que tiene en la vida diaria, con lo cual, he logrado aumentar mi empatía y comprensión sobre el trastorno. También he ampliado mis conocimientos sobre la técnica de Mindfulness basado en la reducción del estrés. Además, este estudio se ha basado sobre bastante bibliografía en inglés que he tenido que buscar en bases de datos especializadas de la comunidad científica. Con lo cual, he conseguido ampliar mis herramientas para poder hacer en el futuro este tipo de estudios. Y además, he tenido que realizar una planificación previa y ajustarme a ella que me ayudará mucho en mi futuro profesional. Finalmente, agradeceros vuestra atención y presentaros la bibliografía.